hola gente de estos son aquí con un nuevo video para el canal este video titular es para 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 decir para saber como descargar videos de youtube a tu dispositivo fácilmente pues mira muy fácil vas y vas y dejas este like este like lo voy a dejar abajo de este video porque este like es para para bajar videos de youtube como estoy haciendo ahora estoy bajando un video de youtube a mi me gusta mirar eso entonces lo estoy descargando lo estoy descargando ahí entonces es bueno puedes descargarlo de diferentes modos descargar en formato 1280 x 320 mp4 muchas gracias hasta puedes convertirlo en música mp3 ok entonces entonces y y y